Hola que más youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy A5830 En este corto video les enseñaré como enviar de pronto una foto o una imagen a un contacto en Whatsapp Pero antes los invito a suscribirse a mi canal, lo pueden hacer dándole clic allí bajito donde dice suscribirse Y de esa manera estar al tanto de todos mis videos, pueden dejarme preguntas, comentarios o sugerencias Vamos aquí rápidamente a enviarle una foto a este otro teléfono que tengo aquí, que es mi Samsung Galaxy S3 Vamos a abrir aquí el Whatsapp también y abramos el contacto del Galaxy Ace Entonces ingresamos aquí a la conversación que tengo con el S3 Mini, vamos a enviarle cualquier cosa para estar seguros de que estamos en conexión Efectivamente ahorita para enviar una imagen, ingresamos por la opción de acá arriba, que es como la opción de un ganchito de attachment Aquí tengo dos opciones principales arriba que es tomar foto o galería, haré la más sencilla que es buscar una imagen de la galería Y enviar cualquiera de estas imágenes, vamos a enviarle este paisaje Lo seleccionamos y luego le damos enviar Así rápidamente pueden ver que el Lace le mandó al S3 De esa manera podemos enviar cualquier cosa, cualquier imagen o foto que hayamos tomado Básicamente eso es todo por este video Muchas gracias por ver mi video y los invito a suscribirse a mi canal Muchas gracias